El gerente de Malgesa ha informado de la situación de los embalses de Charco Redondo y Guadarranque, cuyas reservas están por debajo de las necesarias para satisfacer el 80% del consumo de tu volcabajo y de altar durante un año, lo que sitúa a la comarca en el máximo grado de escasez. Esta situación se ha agravado además al no poder contar con las captaciones de la garganta del capitán, lo que ha provocado que esa demanda hídrica de los vecinos se traslade también a unos pantanos ya muy mermados. Así ha indicado que la Junta de Andalucía impondrá medidas de ahorro de agua a través de la aprobación de un decreto en el que viene trabajando desde hace casi un año y que ya ha sido expuesto a información pública. Los pantanos están, por ejemplo, Charco Redondo está en el 18% de su capacidad, es decir, está bajo mínimos, con una garganta del capitán en la que nosotros ya no podemos captar por la sentencia del Tribunal Supremo, que supone casi 780.000 metros cúbicos al año, que también sumados al caudal ecológico, todo eso va al mar y al final es una presión que estamos trasladando desde garganta del capitán, de una forma ordenada en distintos puntos para captar de forma sostenible. Toda esa presión se la trasladamos a Charco Redondo y, por tanto, un embalse que ya está bastante, bastante mermado es mayor presión la que ejercemos sobre él desde la ciudad de Algeciras. Todas esas líneas de trabajo hemos estado abordando en un equipo técnico interdisciplinar entre Malgesa, Medio Ambiente, Urbanismo, Secretaría General, intentando dar ese enfoque a medio y largo plazo a esta ciudad para que tenga esa lucha contra el cambio climático, contra la sequía y garantizar en todo momento el suministro. No obstante, al objeto de aliviar la situación desde el Ayuntamiento de Algeciras, se están poniendo en marcha desde hace meses otras actuaciones para paliar, en la medida de las propias competencias, esta situación. Entre ellas figura la puesta en marcha de campañas publicitarias de ahorro sostenible y eficiente, como las que ya desarrollan a través de Onda Algeciras, el refuerzo de campañas de búsqueda de fugas y fraudes, la colaboración con los organismos oficiales para reducir el consumo, la creación de un fondo de obras para renovar progresivamente redes de abastecimiento y reducir las pérdidas de agua. La poca pluviosidad y el cambio climático está haciendo que nuestras reservas de agua estén muy bajas, que el pantano de Charco Redondo esté en una situación tremendamente penosa. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que haya una concienciación del ciudadano evitando la pérdida de agua, necesitamos que haya una concienciación de no desperdiciar agua, necesitamos también que la mancomunidad ponga el ciclo a terciario, de tal manera que esa agua ya tratada, en vez de echarse al mar, se pueda reutilizar para regar jardines, para baldear las calles. Necesitamos una serie de inversiones también para que se evite la pérdida de agua, es decir, estamos luchando porque se nos autorice una serie de inversiones en conducciones de agua potable para evitar que haya algún tipo de fuga y, en suma, es una serie de iniciativas que tenemos que tomar porque es fundamental. La Nalucia ha valorado positivamente esas medidas y ha hecho un llamamiento a la colaboración de familias y empresas por ahorrar agua en la medida de lo posible en una tarea que nos concierne e implica a todos y cuya solución solo puede venir de la suma de nuestras responsabilidades individuales y colectivas.